A fines de la semana pasada Michelle Salas estuvo en el ojo del huracán debido a varias stories de que su prima, Frida Sofía compartió en Instagram. En estos videos, la hija de Alejandra Guzmán decía estar harta de que la compararan con su sobrina, Michelle Salas y criticaba duramente. La hija de Luis Miguel al poner en tela de juicio el romance que tuvo con Alejandro Asensi, ex-manager del cantante. Tampoco sabía que era muy elegante, digo, revolcarse con el manager de tu papá. ¿Qué clase? Fue una de sus duras críticas. En esos videos comentó Frida. A. Sofía también aseguró cosas como, he tratado de hablar con ella, de acercarme, pero es tan ma asterisco m asterisco a, tan tan ma asterisco m asterisco a, que u asterisco a. Sus declaraciones causaron gran revuelo y llamaron la atención incluso de la prensa internacional. Por ello, la única hija de la Guzmán fue invitada a la sección, sin rollo, del programa Despierta América, donde volvió a arremeter contra Michelle. No le estaba tirando, simplemente estaba diciendo un hecho del cual yo me enteré por medio de la prensa. Yo no estoy aquí para meter polvito bajo, la alfombra, o donde sea, sino que este es el problema. Aquí, que sí, somos familia, pero mi familia no es en realidad lo que ustedes ven. Siento que en realidad no es ni siquiera una familia porque solamente nos vemos en Navidad, dijo al principio de la entrevista. Y, si nos vemos, a veces, no sé si se han dado cuenta de que tengo otras primas, nunca las mencionan porque no tienen ese look final. Se me hace muy egoísta y muy hipócrita de parte de Michelle. Me gustaría hablar con ella, la he buscado varias veces. Si estoy hasta la M asterisco, de que me comparen. No es una comparación, sino es una grosería contra mi persona. Me dicen maleducada, ¿por qué? ¿Por qué digo grosería si me expreso de diferente manera? La verdad, no soy maleducada. De hecho, soy la única que me gradué y lo digo porque es cierto. Pero, ¿de dónde viene este pleito entre ellas? Según Frida, Sofía, esto ha sucedido desde que posó para una revista para caballeros. Sin embargo, hay otra teoría que apunta a que Michelle fue la... ...que inició el problema, con un comentario en Instagram publicado en Navidad. La hija de Mickey publicó una foto en la que aparecen todas las... ...mujer espinal a excepción de Camila Valero, hermana de Michelle e hija de Stephanie Salas, y la propia Frida Sofía, quien no pudo viajar a... ...México pues se encuentra en pleno trámite migratorio y por ello no puede salir de Estados Unidos, donde vive. ¡Feliz Navidad de nuestra familia a... ...la de todos ustedes! ...muchas salud, felicidad, pero sobre todo amor, mucho, mucho amor que es, el... ...motor más importante de nuestras vidas. Falta arroba barra baja Camila Valero. Porque no había llegado a la cena y Frida porque no vino, escribió Michelle. La hija de Alejandra Guzmán se molestó mucho por el comentario. Y le respondió, arroba Miquel Sala SB, amor RRRR, si se te olvidó, tengo Instagram, arroba y Frida y sé que te caes, pero ni te apellidas final. Así como me. Dijiste, bebé o si no te preocupes por lo que diga la prensa de nuestra relación. Conmigo, que lástima, siempre serás la hermana mayor que nunca tuve, pero se te megasubier en la su asterisca 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 es duro. Un poquito como para considerarme, escribió Frida. La respuesta de Frida Sofía. Instagram, ¿en qué acabará este pleito? ¡Suscríbete al canal!